Aguanta el voltaje, no te maquilles, no Muchas aquí se subestiman por tu DJ Tu ropa Gucci, ella vistiendo Supreme A mi me gusta que te gusten los blue jeans En la marquesina, te hacen la ruda Yo tengo claro que te gusta la papula No te imaginas cuan me gusta tu ternura Pero tu siempre me sales con tu locura En la marquesina, te hacen la ruda Yo tengo claro que te gusta la papula No te imaginas cuan me gusta tu ternura Pero tu siempre me sales con tu locura Me quedo a Luis Butón pa' matar el calentón Perfume Chris & Biorgio, me sube la tensión Yo aguanto el voltaje que tu tienes, voltaje que tu das No como los demás que solo saben tramar Vencido Burberry, como Tower Burberry Te compro en Adidas, todo viene a tu medida Salvasan el mall, todos los días de su vida Es una bichilla, el suelo usa leoniza Fanática Chanel, como Balvin a su ex Revisa sus model, weekend por weekend Salón de belleza, eso es de naturaleza Me tiene en su cabeza cuando baila y cuando reza Yo no sé cómo voy a hacer La verdad es que me voy a enloquecer Si tú le bajas a tu nota, tu destreza se agota Ven pa' mi casa y trillame la moto En la marquesina, te hacen la ruda Yo tengo claro que te gusta la papula No te imaginas cómo me gusta tu ternura Pero tú siempre me sales con tu locura Tus amigas te envidian, tú no le bajes no Yo sí te dije, te tenían un espionaje Tú con la cypher y ella están mirando Como yo se tallo, siempre voy enrolando Va pa' la discoteca y no para de bailar Requiere de un masaje pa' los pies y capilar Le hace a su prima tratamiento especial Lo paga con tarjeta porque no maneja cash Madruga pa' el gym, pa' sentirse una queen Se hizo en Medellín, se terminó en París Que duermo ocular, como en la Lace Spa Pero la vecina necesita rebajar Yo no sé cómo voy a hacer La verdad es que me voy a enloquecer Si tú le bajas a tu nota Tu destreza se agota Ven pa' mi casa y trillame la moto En la marquesina, te hacen la ruda Yo tengo claro que te gusta la papula No te imaginas cómo me gusta tu ternura Pero tú siempre me sales con tu locura En la marquesina, te hacen la ruda Yo tengo claro que te gusta la papula No te imaginas cómo me gusta tu ternura Pero tú siempre me sales con tu locura Tiger King, The Rock, Play, Game Género Music, Rock, 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 Rock Bye back, Ra- wz, ternura Hey 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 ¡Suscríbete!